Bienvenidos a Mar del Plata. Muchas gracias. ¿Cómo les va a todos por ahí? Muy bien, Mercedes. Hola, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Un placer vernos. No estamos en la sala donde van a estar ellos, ¿eh? No, nosotros vamos a estar en la otra sala, no sé, arriba, abajo. Es enorme este lugar. La Roxy. Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, no tenemos señal para salir de abajo porque la sala Roxy es la que está por debajo de este teatro, pero estuvimos viendo recién la escenografía. Le Prenome sigue, como siempre. Siempre, cinco años con Mercedes Funes. Le Prenome con Mercedes Funes y demás. ¡Ay, no, qué horror! Un clásico, ¿no? Mercedes. Un clásico Mercedes, por supuesto. Qué feo ser un clásico. O sea, por un lado es como un elogio, pero decís, no, vos ya sos un clásico. No sé muy bien cómo tomarlo, pero bueno, vamos a tomarlo bien. No, no, un clásico de esta obra, de esta obra, porque ya viniste hace dos temporadas con otro elenco. Exactamente. Ahora, elenco renovado, casi renovado. Bueno, en realidad yo también en un punto me renové porque yo la hice durante los cuatro años anteriores con un personaje y ahora ya que cambiamos todo yo, pa' joder, dije, bueno, yo también cambio y cambié de personaje para hacer todo nuevo. Buena práctica esa. Como actriz creo que está buenísimo el ejercicio. Me parece que me ayuda a crecer porque además yo venía viendo a mis compañeras este personaje que hago yo. Lo estrenó Jorgelina Arussi, gran actriz, gran comediante. Y después Fabiana García Lago, que vino acá a Mar del Plata, otra gran actriz, gran... Entonces, viste, dije, ay, yo estaba acostumbrada a ser el otro personaje, pero tomé las cosas buenas de ellas y también las cosas que ellas hacían pésimo las corregí, las hicieron mejor. Muy bien, muy bien. Genial, total. Y una más, eh, digo, David, que se suma y demás. Hace un tiempo, bienvenido a Mar del Plata. Gracias. Eh, Mercedes, ¿les enseña todo? ¿Esto es el de prenome? ¿Esta es la pieza? ¿Esta es la cocina? ¿Sí les enseñó la obra o no? Sí, nos tiene bastante cortito, nos dice, por acá sí, por acá yo generalmente no sé para dónde ir, cuando, como ella conoce la casa y yo no, este, quiero ir al cuarto y me dice, no, ahí es el baño. Sí, lo tengo, lo tengo. Me tiene, me tiene, me trata, me trata... Aparte la hace de mi marido la obra, así que ya lo maltrato naturalmente. Claro. Abajo del escenario sigue trabajando, ella me sigue, no, mentiras, hermosa compañía. Bueno, Pepe, Ananielos, escucha a Mercedes Punes. Bueno, muy bien. Y el señor David Masajnik. Muy bien, hemos disfrutado de la obra en aquella versión que vino hace dos veranos. Cambian, además de los personajes, cambia algo más, la letra es muy rígida. ¿Cómo la ves evolucionar vos, Mercedes, en este tiempo? No, la obra sigue siendo la misma. En realidad esto habla muy bien de la obra. Sí. Y esto lo digo en serio, es una obra que es una comedia que está tan bien escrita, que está tan bien hecha, bien dirigida por Arturo Puig en un principio, y ahora esta nueva redirección que dio Selva Alemán, que imaginate que ellos en Alcova se iban pasando la data. Sí, claro. Digamos que en un punto fuimos dirigidos por los dos. Y si bien tuvieron la inteligencia de dejar que nosotros buscáramos los personajes por nuestro propio lado y cada uno desde su impronta, terminó llegando a los mismos lugares. Está tanto, o más graciosa te diría, y no tiene que ver con una cuestión de quién es mejor y quién es peor, pero simplemente que este elenco tiene como una efervescencia mucho más grande. Déjame mencionar a mis compañeros que como llegaron un poquito más tarde acá, van de llegar a Mar del Plata, entonces estaban en el hotel pegándose un bañito, por eso no pudieron venir al móvil, Esteban Proll, Esteban Pérez y Dalia Elnecabé. Es un elenco como más, no sé si la palabra es picante, pero con la misma obra la comedia está más estallada, no sé si pensás lo mismo. ¿Lo dejo usted con el micrófono? No, no, no. Yo se lo sostengo. Sí, es la misma obra, por supuesto, y eso creo que es una cosa interesante y linda de lo que es la magia del teatro, que es un mismo texto interpretado por otros intérpretes y da un resultado similar, pero no el mismo. La obra además es un clásico, la obra es un clásico, es una comedia y está buena un grupo de amigos que se sientan a comer y empiezan quizás a sacar trapitos al sol. ¿Traen cosas ustedes de sus vidas particulares a esta obra? Mira, yo te voy a contar, lo voy a hacer breve, porque ya lo conté varias veces. Cuando yo vi la obra, en su primera versión, el personaje que hago yo lo hacía Peto Menagem, y obviamente me encantó y dije, cómo me encanta este personaje, tiene tanto de mí, ojalá algún día lo pueda hacer. Bueno, acá estoy. Fue una cosa bastante azarosa, digamos. Volví a ver la obra, después de mucho tiempo fui con mis hijos a verla, y hablando fuera, ya una vez que terminó la obra con Fabiana García Lago, ella me comenta, me dice, vos podrías hacerlo de Peto. Y yo le digo, sí, pero ¿qué hacemos con Peto? Lo matamos. Claro, lo matamos. Y me dice, no, nos vamos de gira y Peto se baja. Bueno, y yo estaba ahí en tratativas con la gente, con la producción, y me propuse yo directamente para hacer el papel. Bueno, acá estoy, me dijeron que sí. Está bien, igual, sabés que... Un poco respondiendo a la pregunta es, yo, el personaje que yo hago tiene mucho de mí. Me siento muy cómodo haciendo. Qué bueno. Igual, sabés que más tarde o más temprano, más tarde o más temprano, te va a reemplazar Mercedes Funes igual. No, porque va a ir haciendo todos los personajes. En realidad, se corre el rumor de que va a haber una nueva versión, que es el leprenom unipersonal. Mercedes Funes hace los cinco personajes. Yo no quería decir nada, pero yo ya vengo trabajando los personajes hace rato. Sí, sí, sí. Eso es lo próximo que va a venir a Mar del Plata, en esta temporada de verano. Yo solita, hablando sin parar y haciendo todos los personajes. Qué lindo. ¿Cómo fue el cambio de personaje, Mercedes? ¿La letra te la sabías o no? Mirá, sí, la letra me la sabía, pero mi problema es que yo me sabía la letra del otro también. Entonces, cuando mi compañera decía mi ex-texto, yo naturalmente lo decía con ella. Teníamos problemitas con eso. Sí. Pará un segundo. Difícil eso, ¿eh? Qué difícil es. Sí, 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 porque a mí ya me tocaba decir otras cosas. Entonces, la pobre no podía actuar en paz, porque yo hablaba arriba de ella. Después decía, ay, perdón, perdón, todo el tiempo. Mateabas el centro y saltabas a cabecear todo junto. David, perdón, chicos, estamos teniendo problemas paritarios. Bueno, en serios inconvenientes de retorno, no tenemos nada, mentira. Ah, un chiste. Pero bueno, después nos adaptamos. Igual te juro que todavía me pasa que ante ciertos textos de ella, yo hay un microsegundo en donde me tengo que decir a mí misma, cállate. Sí, porque me nace decirlos. Muchos años, ¿viste? Casi que uno lo tiene como automático. Totalmente. ¿Le pasa eso al actor? ¿Es difícil después despegarse de la letra? Digo, olvidársela. Cuando ya pasa la obra, cuando terminaste, ponele. Digo, cuando terminó, cuando no la vas a hacer más. Cuando no la vas a hacer más y sabés que no la vas a hacer más, yo personalmente me olvidé a los dos días. Es impresionante. Le apretás como un botón que dice delete, pero cuando sabés que no la vas a hacer más. Si vos sabés que está ahí en un futuro, lo tenés incorporado. Es muy loca la mente del ser humano y la del actor más. Pero yo creo que es un mecanismo. Es más, a mí me pasa siempre, también ella que cuenta cosas personales, yo no quiero ser menos, entonces yo también. Está bien. Cuando termino una obra de teatro y sé que la suelto, al poco tiempo siempre tengo la típica pesadilla repetitiva que es que me llaman para hacer esa obra de teatro en el mismo momento. Mirá. Y yo me olvidé todo. Claro. Sí, eso nos pasa. Qué lindo. Me meto en la vida personal, perdón, Pepe. Sí, por favor. Porque David se suma, fue dirigido por Arturo Puy. Y ya venía, decía, dirigido por Arturo Puy de Judas. ¿Cómo elaborás con Susana? Papá, contanos, por favor. Bueno, ahí tengo varias anécdotas para contar. La su, la sa, la na, la ji, la me, la nes. Fue una experiencia fuera de lo común, sinceramente. Yo no conocía a Susana Jiménez más que de verla en la televisión y me acuerdo el primer día que fuimos a la casa de ella a ensayar, estaba el sector de los actores que ya la conocían de toda la vida y los jóvenes, por llamarnos de alguna manera. Yo muy joven no soy, pero bueno, era de... Y todos los nuevos quedamos literalmente catatónicos frente a la presencia de esta mujer que tiene una estrella maravillosa. Fue una experiencia, una compañera, aparte... Contá que le rompiste una silla a Susana Jiménez. No, no, no. Le rompí una silla. Bueno, hay otras cuestiones que esas no las vamos a contar. ¿Tuviste un romance con Susana? No, no, por favor. ¿Conociste la habitación con el papelado Ropopón? No, le rompí una silla. Me puse la rodilla en la silla y se escuchó cric. Y todos nos miramos tenso, nadie dijo nada, Susana no dijo nada. No, ella fue una dama. No, una dama. Una experiencia increíble, una compañera increíble, gran comediante y muy buena compañera. Realmente muy generosa para el trabajo. Así que fue una experiencia... Buena. Sí, muy, muy buena. Bien, y el señor también fue Mateo en Meteo hoy, pero en el cine, en el cine, la señora va a ser de Tita, que es otro gran ícono como Susana, ¿no? Sí, bueno, Tita Merelo, enorme. Una de las mujeres más importantes de nuestra cultura. De nuestra cultura y de la Argentina toda, porque Tita es entrañable, sí. Sí, un honor, un honor. ¿La gran comediante de todos los tiempos? Mirá, muchos le dicen la gran trágica, otros le dicen la gran comediante. Creo que lo tenía todo, porque viste que Tita era trágica y a su vez su tragedia terminaba siendo graciosa. Yo no sé si a ella le resultaba graciosa, pero terminaba siendo graciosa. Y después una mujer de vanguardia en muchos aspectos. Ella fue vanguardista desde siempre, desde muy chica, pero ni siquiera porque quiso hacerlo, sino porque simplemente ella era así. Tuvo que salir al mundo sola y armarse sola, y eso creo que te transforma en una persona de vanguardia. Y tuvo una vida tan interesante, tan interesante, tan hermosa. Y esta película sobre su vida, que es re loco, porque a mí me pasaba, muchas veces me lo pregunté, digo, che, pero ¿cómo puede ser que no hagan una película sobre la vida de Tita Merelo? A vos te pasó lo mismo que pasó con el personaje de Peto Menagen, de alguna manera, ¿no? Sí, claro, es verdad. Ay, David, estamos conectados. Viste a mí, sí, sí. Pero yo lo pensaba, digo, de verdad, se merece esta mujer un homenaje. Imaginate lo honrada que me siento de formar parte de este homenaje, porque yo creo que esta película es un homenaje. Es un fragmento de su vida, porque además es una mujer que tuvo una vida tan larga, tan rica, que se reinventó tantas veces. La película se concentra desde los años 20 hasta los años 50, más o menos, que es todos los comienzos de ella, donde también se muestra esa época de oro, del cine argentino, que era un cine impresionante, una industria enorme, y de los teatros y del tango, y los poetas del tango. Está Disépolo, está Luis Andrini, está Gardel, todos jovencitos, todos comenzando. Retrata una época, además, muy rica de la Argentina, escrita por Teresa Constantini, que hace muchos años que está con esta película. La película es rica en muchos aspectos. Y además, del contexto maravilloso, estás hablando de la vida de esta mujer maravillosa. Yo creo que es una película que le va a encantar a todo el mundo, que va a conmover a todo el mundo. Además, visualmente, es una locura. Es una producción que te caes de espaldas. Y es muy musical, tiene más de 10 tangos. ¿Vos cantás también, o no? Yo canto, sí. ¡Patrini! ¡Patrini! Sí, yo canto, yo canto. Muy bien, y canta muy bien. Sí, sí, la escuchamos. Pero sí, trabajé mucho para eso, porque yo soy actriz. Soy una actriz que canta, ponele, ¿no? Pero no soy cantante. Entonces trabajé. Y para cantar como ella, sin imitarla, ¿viste? Porque esto no es una imitación. Claro. Es una recreación. Pero bueno, muy contenta, con muchas ganas de verla. Yo noto que hay mucha expectativa con la película, porque, bueno, es la película de una de las mujeres, como lo dije, más importantes de nuestro país. Y sé que la gente va a salir encantada. Totalmente. Y más allá de su rol como artista, digamos. Fue una gran defensora y difusora del ser mujer en los medios, porque también tuvo participaciones en la tele. Estuvo una vida muy extensa, en muchas décadas, digamos, siempre presente, ¿no? Siempre presente. Se reinventó, Tita, todo el tiempo. Porque tuvo épocas de esplendor, épocas en donde la prohibieron, donde pasó de estar en todos los teatros y las salas llenas, a ir a cantar cosas contadas por ellas, ¿no? De la mano de Hugo del Carril, que fue uno de los grandes prohibidos, con la proscripción del peronismo. Ir a cantar a cafés con cinco personas, o a parques de diversiones, así, donde ella contaba que con sus taquitos subía unas escaleritas para cantar arriba de un techito, y ella lloraba, decía, Uy, ¿por qué estamos acá? Pero bueno, ella vino del bajo fondo, no es que se le caían los anillos, pero pasó por tantas cosas. Y su salud también pasó por tantas cosas. A tiempo se le detectó el papiloma, el virus del papiloma. Exacto. Y fue mucho antes de que se le generara un cáncer, entonces ella tomó conciencia de eso. Y desde muy joven, perdón, desde muy joven no, quiero decir, desde mucho antes que muchos empezaron a hablar, empezó a machacar con el tema del Papa Nicolau, del Papa Nicolau. Exacto. Y generó conciencia en un montón de mujeres. Era como una tía buena y a veces un poco pesada, ¿no? Pero que a todos les llegaba con su mensaje. Una mujer maravillosa. Yo claramente estoy enamorada de ella, porque tuve que conectarme mucho con su historia. Y me parece una mujer, ha sido una mujer admirable. Qué bueno, va a ser un placer verte en la pantalla grande. Gracias a los dos, Jerez va redondeando ahí. Y no se pierdan la función del eprenoma ahora, en un ratito nada más. Hoy, 21 a 30 horas, aquí en el Roxy. Centro de Arte Radio City, Roxy Melanie. Los esperamos a todos que se vengan a divertir. Gran noche. Hace frío, está medio así que llovina y no sé qué. Ideal para venir. Sí, vengan al teatro, la van a pasar genial. Beso grande, gracias chicos. Chau, chau, lindo móvil, ¿eh? El eprenoma, en Mar del Plata. Lindo móvil. Lindo móvil. Lindo móvil.